Entonces, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Os voy a explicar. Estos son los primeros procesos que desarrollamos en Inglaterra, en Escocia y en Irlanda del Norte, intentando coger todas estas ideas que hemos ido lanzando y ponerlas en un paquete. Es decir, esto, muy bien, está muy bonito, pero ¿con esto qué haces? Lo que hemos hecho es intentar generar procesos de innovación que vayan rompiendo con todos estos elementos que, en nuestra opinión, estamos adoptando de forma muy acrítica en el ámbito de la innovación social. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Ha sido prototipar procesos en los que, en lugar de plantear ya cuál es la solución a ese ámbito comunitario, es, primero, establecer procesos de escucha comunitaria muchos más serios y estructurados para identificar esa dimensión cultural que hablábamos antes. Es decir, ¿cuáles son las historias que la gente se está contando sobre lo que está pasando en ese ámbito concreto y cuáles son las posibilidades que hay de cambio? En ese análisis, que utilizamos técnicas de investigación etnográfica y cualitativa y otras, lo que hacemos es recoger historias. ¿Cuáles son las historias que la gente nos está contando en un barrio determinado? Y esto es lo mismo en países desarrollados y en países en vías de desarrollo. ¿Cuál es el problema? Que recogemos esas historias y las historias normalmente son construcciones colectivas de lo que es posible y de lo que no es posible. Y normalmente, las historias en un barrio concreto nos dicen que suele haber historias positivas o historias negativas. Es decir, nos estamos contando la historia de que en este sitio se pueden hacer más cosas porque somos innovadores, porque es un buen sitio para desarrollar ideas, o es un mal sitio para desarrollar ideas. Por ejemplo, un ejemplo es, seguimos trabajando en Gales, en la ciudad de Portalbot, que es una ciudad, tiene una industria muy importante que está en peligro y tal, y recogiendo narrativas en esa ciudad sobre lo que es posible y lo que no es posible, ¿qué nos dimos cuenta? Que en Portalbot, los profesores les dicen a los estudiantes tienes que estudiar para irte de este pueblo. Tienes que estudiar, tienes que estudiar mucho para iros de Portalbot. Y esto, no solo pasa... Esto es una narrativa muy común en zonas, en muchas zonas, no hay que irse muy lejos. Entonces, claro, si uno comprende esto, es decir, ¿qué tipo de proceso de innovación y de cambio estructural podemos crear en Portalbot si el éxito es irse de Portalbot? Si lo que le estamos diciendo es que si tú vales algo, te tienes que ir de aquí. Y si te quedas, es porque no tienes el talento y la innovación suficiente. Descubrir este tipo de ideas, que son lo que llamamos la metanarrativa, que está operando en una comunidad determinada, es fundamental para desarrollar procesos de co-creación y de innovación. Este es un caso muy extremo y que es muy evidente, pero para mí fue increíble cuando en una reunión como esta lo explicamos y la gente que estaba allí, por primera vez, los profesores, se daban cuenta que efectivamente eso era lo que hacían y no se daban cuenta de que eso era lo que precisamente estaba impidiendo un proceso de cambio sistémico. Entonces, este proceso de escucha, de realmente cuáles son las historias que nos estamos contando, son fundamentales para luego, a partir de decir, bueno, una cosa es evidentemente la realidad, los datos cuantitativos, las otras relaciones que tenemos sobre lo que está pasando, pero tenemos que terminar con la misma seriedad a cuáles son las percepciones y las construcciones que nos estamos haciendo sobre lo que está pasando en ese ámbito comunitario. A partir de ahí, sabiendo eso, podemos plantear el proceso de cocreación, es decir, lo que hacemos es esos procesos de escucha profunda que dan lugar a una serie de grupos de trabajo de cocreación que respondan directamente a lo que la gente nos está diciendo en el ámbito comunitario. Es decir, nuestros problemas son estos, nuestras posibilidades son estas, lo que queremos hacer es esto. Entonces, en base a eso, ¿qué tipo de iniciativas podemos desarrollar? Normalmente, en la primera fase de la ola que os he explicado anteriormente, lo que se hace es simplemente conectar cosas que ya existen, cosas que ya existen en ese espacio, con las necesidades y las demandas que la gente tiene. Porque en el 90% del proceso de innovación no se trata de crear nada nuevo, sino se trata de conectar cosas que ya existen con las demandas y las necesidades que hay en el ámbito social. Después, cuando vienen las diferentes olas, ya sí que hay que meterse, digamos, más en procesos de cocreación nuevos. Después de ahí, pasamos al ámbito del prototipado, a la evaluación, y normalmente son procesos de unos 12 meses que trabajamos en este ámbito. ¿Qué sucede? Que a este ámbito, que es el ámbito más tradicional del ámbito de la innovación, es decir, cocreación, prototipado, etc., le añadimos toda una parte de comunicación y construcción de movimiento. Es decir, al mismo tiempo que estamos intentando identificar la idea concreta que vamos a testar, tenemos que ir a conectar esa idea con esa narrativa que está operando en el ámbito comunitario. Es decir, si el ámbito comunitario no entiende que esa iniciativa está respondiendo a su demanda, no se va a producir esa conexión, no va a haber cambio de narrativa. Si por el contrario conseguimos que la acción que estamos planteando sea interpretada como una respuesta directa a la demanda de la gente, entonces podemos conseguir ese proceso de cambio más estructural. Esto es lo que llamamos la creación de un proceso de movimiento, es decir, una comprensión colectiva de las experiencias, de lo que está pasando, creación de narrativas de transformación, es decir, una narrativa de transformación significa un deseo de cambio y acciones concretas que van unidas a ese deseo de cambio. Y normalmente los separamos. Y a partir de ahí, como decía, acción. En términos generales, ¿qué planteamos? Algo tan sencillo como poner en el mismo plano los procesos de escucha y los procesos de acción. En este momento, en el ámbito de la innovación social, dedicamos seguramente el 95% de los esfuerzos a la acción y el 5% a la escucha. Igual estoy exagerando. Es decir, porque normalmente los emprendedores, los procesos de emprendizaje, son procesos en los que parten de la base de que nosotros creemos cuál es la solución. Nosotros sabemos cuál es la solución. Y normalmente sabemos más que la persona y la comunidad sobre la que vamos a trabajar. Y eso ya en sí mismo genera una dinámica en la que nuestro proyecto se va disociando de la propia necesidad del ámbito comunitario. Y ya para complicarme las cosas, decimos, hay que hacer este proyecto, pero tenemos que conseguir que la gente lo haga suyo. Que ese suele ser el momento, el remate, en el ámbito de la cooperación o en el ámbito de la transformación urbana. Es decir, mira, yo sé cuál es la solución, sé la solución, pero sé que si tú no te la crees no vale para nada. Entonces, yo te voy a convencer a ti de cuál es la solución. O sea, es un poco... Pero esto es la forma en la que lo estamos haciendo. Y en algunos casos hay organizaciones tan buenas que lo consiguen. Que es ya un milagro. O sea, que realmente tú desarrolles unos niveles de interacción en el ámbito comunitario y que la gente haga suyo un proyecto que no era suyo. Y entonces, lo que nos estamos planteando es ¿realmente tenemos que funcionar así o tenemos realmente que invertir mucho más esfuerzos en saber qué es lo que la gente quiere hacer y ver sobre esa base cómo construir los procesos de innovación?